Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Este, sí, es la tormenta perfecta, efectivamente. Venimos muchos científicos médicos hablando sobre ello durante meses. Durante meses. Que era necesario controlar el primer brote o la primera oleada de la pandemia de COVID-19 antes de que se vinieran los meses de otoño e invierno, con lo cual entra desde luego la temporada de influenza estacional y el resto de los virus respiratorios, ¿verdad? Entonces, pero no se controló así en nuestro país. Y entonces el escenario, pues, es lamentable que nos vaya, que ahora ya estemos entrando, esto ya se reportó en México, el primer caso de esta infección combinada de COVID-19 e influenza en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Tumirán, la semana pasada. Sí, sí, sí. Y hay que entender que en México es uno de los países de América Latina que a pesar de tener de las mejores infraestructuras hospitalarias, público-privadas, es de los que mayor tasa de mortalidad tenemos a nivel, digamos, de la cantidad de personas que se infectan y se hospitalizan por influenza que mueren en este continente, lo cual para un sistema de salud como México, pues, es algo que no es aceptable. Laurian, hablando de las estrategias que mencionabas, que no pudimos parar la primera gran ola, ¿la apuesta hoy será esperar la vacuna? ¿Esa ha sido la estrategia a que llegue una vacuna cuando llegue? No, esa estrategia sería de lo más irresponsable, y es eso a lo que le están tirando, que bueno, nadie sabe a qué le están tirando porque realmente han hecho muy poco por controlar la expansión de los contagios en México. Entonces, no, esperar una vacuna no es una opción. Primeramente porque incluso si todo fuera de maravilla, no hay garantía de cuándo va a venir una vacuna, y de eso no hay garantía si vamos a tener una vacuna efectiva contra COVID-19 o no. Y si la expectativa es que podríamos tener una vacuna para el mes de marzo, abril, mayo o junio del año siguiente, es que en México ya se han muerto 84 mil 898 personas. Con el exceso de mortalidad, esta cifra debe ser multiplicada por 2.9. Quiere decir que en cifras reales en México se han muerto más de 246 mil personas de COVID-19. Si esperamos de aquí a mayo o marzo a ver si hay una vacuna, sin hacer lo que se tiene que hacer, que es contener la expansión de los contagios, seguir los casos y darles tratamiento temprano, bueno, pues esta cifra puede duplicarse y hay incluso más, ¿verdad? Ahora, pero lo que hemos visto, Andreu, es una apertura gradual de las cosas, es decir, ya estamos muchos en semáforo naranja, pero gradualmente se siguen abriendo los espacios. ¿Son los mismos los mecanismos de contagio, Andreu, de coronavirus que de influenza, o es distinta, son cosas distintas? Son bastante similares, hay que entender que es mucho más contagioso el coronavirus que influenza, sin embargo, las medidas que han sido efectivas en otros países, en la gran mayoría de los países para coronavirus, también han sido, de hecho, han sido mucho más efectivas para influenza. Te voy a poner como ejemplo el hemisferio sur. Este año la temporada de influenza en el hemisferio sur, y particularmente países como Chile, Uruguay, Brasil, Argentina, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Australia, han tenido una temporada muy pequeña de influenza. Claro, el éxito de influenza también va de la mano con el éxito que hayan tenido en el manejo y contención de este brote de coronavirus. Doctora, preguntarle, entonces, la estrategia tiene que ser profundizar en la sana distancia, en las medidas de confinamiento. Estamos viendo lo que está pasando en países como Francia, por ejemplo, que se ha detectado, decretado hasta un toque de queda por una nueva ola de contagios que se están registrando, y así en otras ciudades, por ejemplo, de Estados Unidos también, para no ir tan lejos. Sí, bueno, esta no es la estrategia ideal. Es decir, cada vez que se hace el cierre, eso repercute terriblemente en la economía de los países, repercute en el asunto social, en el económico, y esto, pues, no es lo ideal. ¿Por qué se vienen otras oleadas? Porque la gente relaja las medidas, porque los gobiernos relajan las medidas, porque se abren demasiado pronto las actividades. Es decir, entonces, no, la estrategia no es, bueno, cada vez que se muera más gente o haya más contagios, ¿por qué no volvemos a cerrar las economías? Esa no es la estrategia. La estrategia es hacer una buena contención epidemiológica. Es decir, se necesita hacer el número de pruebas suficientes para detectar a un amplio número de pacientes asintomáticos, tener una estrategia clara para el aislamiento selectivo de los pacientes, y desde luego el rastreo de contactos. Esa es la manera, cortando las cadenas de transmisión, se disminuyen los contagios. Disminuir los contagios es la forma de disminuir, la forma más efectiva, más económica, y más directa de disminuir las muertes. Entonces, no es, claro, las medidas de mitigación, como el uso de cubrebocas, el distanciamiento, el evitar espacios cerrados, el evitar aglomeraciones, el evitar espacios cerrados, todo esto ayuda evidentemente. Pero para controlar el problema, se necesitan las acciones gubernamentales para ampliar las capacidades de pruebas, hacer una buena estrategia de rastreo de contactos y tener algún plan para hacer el aislamiento selectivo de los pacientes.